De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Suscríbete al canal! La gallina con el cara, 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 cara. Los poivuelos, los poivuelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Suscríbete al canal!